Hola a todos, como dijo Claudio, mi nombre es Fony Detrich, soy fotógrafa de moda y de publicidad y hoy les quiero contar mi experiencia profesional con el nuevo LG G4. Todo comenzó hace un mes cuando me junté con el equipo del LG y me propusieron una acción que me pareció que estaba súper divertida y diferente que es hacer la campaña del teléfono, en vez de sacar con mi cámara reflex, sacarla toda con el LG G4. Me encantan probar cosas nuevas y me pareció que era una forma de reinterpretarme a mí como fotógrafa así que acepté encantada y por eso estoy acá también para contarlo. La campaña la vamos a hacer en dos semanas, pero ya hace unos días que tengo el teléfono para ir conociéndolo y descubriéndolo y la verdad es que me pareció espectacular. Para contarles un poco más de mí, la verdad que la fotografía siempre fue mi hobby. Desde chica llevo una cámara a todos lados conmigo. Tuve la suerte de que con el tiempo mi hobby se transformó en mi trabajo. Lo único negativo de esto fue que dejé un poco de lado la costumbre de sacar fotos por afuera de las campañas en mi día a día. Y esto fue lo que me dio el G4 de estas semanas. Volver a tener ganas de sacar fotos de todos los momentos que vivo en mi vida personal. Acá poniendo unas fotos que saqué durante estos dos días. Son cosas simples. Sería como un diario de mi día a día. Lo que me pasó con el teléfono es que está tan bueno que me dieron ganas de sacar fotos todo el tiempo. Salir de trabajar y ir, no sé, a pasar a los carros o algo y seguir sacando. Eso ya antes no me pasaba tanto. Bueno, no les voy a hablar de lo técnico porque seguro que saben ustedes lo que yo. Les puedo contar las funciones que más me llamaron la atención. El teléfono y en especial de la cámara. La verdad que está buenísima. Siento que es una cámara para todos. Desde principiantes, amateurs hasta profesionales. Tiene un modo para cada uno. Yo el modo que más usé fue la función manual de la cámara. Realmente lo que te hace increíble es porque podés controlar todo. Con el foco liso, el balance blanco, el diafragma, la velocidad. Y algo que realmente no podía creer cuando lo vi en el teléfono es que además de sacar en JPG, te da la opción de sacar en RAW. Y eso yo nunca lo había visto en el teléfono y me sigue llamando la atención. El RAW tiene toda la calidad posible de una imagen y te permite después revelarlo desde cero sin perder detalle. Por ejemplo, en una misma foto, el JPG pesa 4 megas y el RAW 20, o sea que tiene 4 veces más calidad que un JPG. Y la verdad que está buenísimo poder estrenarlo. Bueno, el diafragma, como también dejó Claudio, tiene una apertura de 1.8. Que a mí por el estilo de fotos que me gusta, que saco y me gusta, está buenísimo. Por esto de poder hacer fotos en macro o en detalle y tener fuera de foco como en esta flor. Enfoqué acá y todo lo que hay delante de lo que enfocaste y por detrás está súper fuera de foco. Y eso hace que la imagen se vea mucho más profesional. Además de que también esta apertura le deja sacar fotos mucho mejores en menos situaciones en el uso. Bueno, la verdad que la primera foto que saqué y vi los colores que tenía, me quedé como impactada. Tiene unos colores que encima cuando lo bajás en el cósmico lo seguís viendo, porque no es por la pantalla. Y esto es por el sensor de espectro de color, que mide la luz en la escena mediante la lectura exacta de los valores RGV. Así que lo que pasa es eso. Lo que vos ves en vivo, después lo obtenés en una foto. Y la verdad que eso no tiene precio. Y es más, a veces se ve mejor en la foto que en vivo. Así que está buenísimo. Después los láser efectos que detectan el objetivo y dónde enfocar, hacen que puedas disparar rapidísimo y que no te pierdas de ninguna foto. Que para mí eso es súper importante. Estando arriba del auto, andando veloz, podés sacar, congela y eso por la rapidez de estos láser que está buenísimo. Y bueno, para ir terminando, no hubo más algo más superficial, pero que está muy de moda hoy con la selfie. La verdad que me llamó la atención la calidad que tiene la cámara frontal, que es de 8 megapíxeles, y tiene un detalle y una calidad que nunca la habría visto en otro teléfono. Bueno, a la gente le va a encantar esto y me parece que lo del gesto, que hace que no tengas que apretar un botón, mi perro, está buenísimo. Es súper práctico porque a veces que tenés de decir no llegás al botón y haces así, podés tener el teléfono más lejos, está buenísimo. Bueno, la conclusión que tengo del teléfono es que desde que me lo dieron, si me di cuenta, lo súper amigable y fácil de usar que era, la cantidad y los colores que tienen, me parecen increíbles. Sé que no voy a reemplazar nunca mi cámara, pero sé que en el LG G4 encontré una segunda cámara para que me acompañe siempre y poder volver a esto que había perdido de sacar fotos de mi día a día. Y bueno, la campaña que vamos a hacer ahora en unas semanas, la vamos a sacar toda con el teléfono y yo sé que por la calidad de diseño que tiene el lente trasero y por todas las herramientas, sé que va a estar a la altura de cualquier campaña de publicidad del mundo. Así que nada, gracias.